No piensen que lo que están viendo está a las afueras de una gran ciudad. Las imágenes que ven son de un vídeo aficionado, un vecino del puerto de Santa María que ya no puede más. Él, como muchos otros, comparten calle, bloque y un barrio con toxicómanos y narcotraficantes. En la conocida como Barriada José Antonio, hay localizados más de 30 puntos de venta de droga. El miedo existe, por supuesto que sí, pero ya no solo por ti, sino tu familia, tus hijos, el ambiente que están viviendo. Te da pena escuchar a tu hijo que se avergüenza de vivir donde vive. No quiere que vengan los compañeros del colegio porque se avergüenza cuando se asomen a la ventana y de ver lo que hay. Eso te duele bastante, te duele mucho y más todavía cuando hay algunos que a través de la ventana te empiezan a insultar y te dicen de todos menos de bonita. Y escuchas a decir a tu hijo, mamá, ¿por qué te has metido en esto? Mamá, ¿por qué te has metido? Te van a matar, después nos van a matar a nosotros. Eso te duele, eso duele mucho, mucho tener lo que estás viviendo día a día, día a día. Cuatro años soportando un infierno día y noche. El supermercado de la droga del puerto de Santa María nunca cierra. En vivo y en directo no se cortan un pelo, lo preparan todos. También hay otra persona que se dedica a vender la plata, el papel de plata, y se lo preparan en vivo y en directo, sea la hora que sea y a cualquier hora. Negocio, o sea, tienes montado ahí un supermercado de la droga. Venden el papel de plata y me dicen que también que incluso dan número para comprar la droga. Sí, cuando hay bastante demanda de toxicómanos para que no haya aglomeraciones, el aguador de turno del que esté vendiendo, pues está poniendo orden, dan número. Y ahora puedes subir tú, que ya vas al otro y sube otro y así sucesivamente. Las peleas y los gritos son continuos. Fíjense en la parte superior de la imagen. El hombre del gorro intenta ahogar a otro agarrándolo por el cuello. El joven intenta escapar como puede ante la pasiva mirada del resto. Todos, más que ayudar, vigilan que nadie se acerque. Un joven llega y dice algo. En un movimiento rápido, el joven agredido logra escapar como puede. No lo ha hecho por casualidad, ni su agresor lo ha soltado por voluntad propia. El resto huye del lugar. Ha tenido suerte. Han avisado de que la policía andaba cerca. No tenés ganas ni de levantarte porque no has dormido, no has descansado durante toda la noche. Toda la noche pelea, puñalada. Aquí es de todo. Aquí es de todo, de todo lo que tú te puedas imaginar. Lo que es el tráfico de drogas, la delincuencia, porque aquí se ubican todos los delincuentes, todos los traficantes. Aquí se está ubicando todo el mundo. Quien habla es otra vecina del barrio. A su hijo le pusieron un cuchillo en el cuello a las puertas de su casa. Por un euro a lo mejor, ponerle un cuchillo en el cuello y cogerlo aquí, que todavía son más graves. Tienes que encontrar el mismo que te ha robado a tu hijo, tienes lo que encontrar aquí. Y peleas con ellos y este es el día a día. Esta mujer también tiene miedo. Apenas sale de casa. Su hijo de nueve años tiene depresión, pánico a asomarse a la ventana. Dice que no quiere que sus hijos se acaben como los muchos niños que terminan atrapados por el ambiente del barrio. A las diez de la noche ya es como un toque de queda. Esto es como una guerra. Esto es un toque de queda y aquí te da miedo de salir. Porque ya es de noche, ya aquí te quitan, ya aquí te amenazan. Y como aquí ya hay todas clases de armamento, pues ya la verdad es que ya... La insalubridad es un tema aparte. Observen el tamaño de esa rata que se pasea tranquilamente por la calle hasta acabar dentro del edificio. Aquí están acostumbrados. Miren como este joven va a encontrarse con ella para esquivarla más tarde, con total tranquilidad y seguir su camino. Queremos conocer el barrio por dentro. Acompañamos a la Policía Nacional y rompimos sin previo aviso en la calle que grabó este vídeo aficionado. Comprobamos como en cualquier bloque hay gente consumiendo. Yo vengo aquí a comprar chocolate, pero no aquí, sino ahí fuera, ahí en la plaza del cementerio. Lo haces habitualmente porque sabéis que aquí se vende, ¿no? Bueno, porque aquí no sé yo lo que venden. Yo lo que sé es que ahí fuera, yo quedo con un amigo ahí fuera. Pero aquí, aquí no sé yo lo que venden. Esto es mucha gente, supongo, ¿no? Porque el barrio está lleno. Yo la verdad que yo no te puedo decir nada, ¿no? Aún. No te puedo decir absolutamente nada. Porque no lo hacen. Esta parte que estamos viendo, esto es un punto de venta de droga clarísimo. Está blindada y esa trampilla que vienen ahí es porque por ahí es donde ellos dan la droga, ¿no? Claro, ahí es donde despachan, digamos, la llamada a la puerta, venga a ver quién es y miran. Si es conocido, pues le venden lo que tenga que venderle. Vosotros sabiendo que, claro, aquí detrás puede haber ahora mismo un narcotraficante, pero no tenéis orden de registro, no podéis entrar. Claro, aquí no podemos entrar si no tenemos la orden del juez. Con solo avanzar unos metros volvemos a encontrarnos más de lo mismo. Estos dos hombres esperaban turno para comprar droga. ¿Qué tiempo llevas tú viniendo por aquí? Llevo desde marzo aquí. ¿Desde marzo? Desde marzo. Son unos cuantos meses ya. Unos cuantos meses ya aquí pillados. Este es un barrio que engancha parece. ¿Cómo sabiendo que engancha y...? Hay una cosa que es inexplicable, vaya. Cuando está enganchado, quiere quitarte, pero cuando estás quitado, algo te deja un vacío muy raro que no sé qué explicación tiene. Pero bueno, parece que tiene consecuencias. Consumo el cuerpo ya. ¿Soy muchas personas las que estáis aquí? Bueno, sí, para los pequeños que hay en el barrio somos muchos. Pero para nuestra sorpresa y la de los propios agentes, la cosa no acaba aquí. Este hombre, aún con nuestras cámaras en el barrio, ha hecho su compra del día. 15 papelinas. Demasiada cantidad para consumo propio. Esto es lo que se suele vender aquí. Esa es droga dura. Es droga. Estos son bases, todo. Porque no sé cuánto habrá aquí dentro. Esto, lógicamente, si lo llevase una persona solamente para consumo propio, no sería. Es difícil que una persona solo lo tenga para consumir. Es con vez bastante... Lo compro yo para consumir para que mal me los nervios. Porque yo padezco de crisofrenia. Mucha, ¿no? Para consumirlo usted solo, ¿no? Pero no en un día, sino en dos o tres días. ¿Usted va a abastecercarse? Va a abastecerme para una semana o cosas así. ¿Y eso le calma los nervios? Le calma los nervios con crisofrenia. ¿Ves cómo estoy temblando? No, temblando. Ahora que eso no se puede hacer. Ya no se puede hacer, pero es lo único que me calma los nervios, la base. Lo único que me calma los nervios es que me da tranquilo. ¿Ha intentado usted llevar un tratamiento médico? Sí, llevo tranquilo, sí, pero eso no me hace nada. Me da dormido. Me da dormido. Yo no quiero estar dormido. Yo quiero estar en activo. ¿Es la primera vez que lo detienen? Sí, me han detenido otras veces y me han quitado otras veces. Una o dos. Según el dinero que he llevado, es que hoy acabo de cobrar. ¿Cuánto se ha gastado usted en esto que llevaba encima? Pues 100 euros me he gastado. ¿100 euros? ¿Un dinero? Un dinero. ¿Y normalmente cuánto tiempo le dura esto que llevaba? Una semana o dos. Pero son 400 euros mínimos al mes lo que usted consume. Sí, más o menos. Me lo busco pidiendo o como sea. ¿No ve salida a esta vida, a este mundo? No veo, no veo salida. Y si me meto en un centro, me salgo porque hay muchos chivatos y te demoran la moralidad por completa que te tiene que ir. En los centros, ¿sabes? O te infrían unas leyes que no puede de primera tenerte. Este hombre ya ha pasado a disposición judicial. El juez determinará la sanción que se le imponga. Antes de marcharnos, echamos un último vistazo. Vemos como entre los muchos toxicómanos que por aquí deambulan, hay niños. Según los agentes, en algunos casos son ellos los que avisan de que la policía está cerca. El vecindario exige una solución inmediata. Por eso han querido dar la cara. Para denunciar y mostrar esta otra. La que cada día se encuentran a los pies de su casa.